Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nadia Gerbaudo y hoy es día de unboxing. Antes de arrancar les cuento, por si no saben, que acá en Argentina y particularmente donde yo vivo, en la ciudad de Buenos Aires, estamos en el momento o en uno de los momentos pico de contagio, esperemos que sea el único, entonces se endurecieron las medidas de aislamiento, motivo por el cual pensamos o todos pensamos que las librerías no iban a poder hacer envíos ni entregas y que iban a tener que cerrar por los próximos 15 días. Entonces yo, tal vez con una medida un poquito exagerada, decidí hacer una compra de libros, que es lo que les voy a mostrar ahora. Como estamos en plena pandemia, voy a aprovechar la situación para contarles cómo podemos hacer para desinfectar nuestros libros. Ustedes saben que cuando llega un paquete a la casa lo mejor es desinfectarlo, toda la parte exterior con alcohol, pero yo les voy a mostrar ahora, una vez abierto del paquete, qué hacer con el libro cuando lo sacamos. Vamos con el primer paquete que yo ya lo desinfecté, toda la parte exterior, esto es una bolsa. Esto es una bolsa de la librería El Aleph, y acá tenemos los libros, que ahora les voy a mostrar bien qué libros son, pero les cuento primero cómo desinfectarlos. Lo que vamos a necesitar va a ser un disco de algodón o un pedazo de algodón porque la idea es que lo que usemos esté húmedo y no esté mojado para que no dañe los libros. Sí, ellos lo van a humedecer con un poquito de alcohol. Yo tengo acá en un rociador un poquito nada más. Una vez que tengan el disco humedecido o la servilleta de papel, pásenlo por la portada. Si quieren, para estar completamente seguros, no debería pasar nada si el disco está humedecido y no está empapado de alcohol, pero si quieren asegurarse, por ejemplo, fíjense este libro tiene solapas, así que pueden probar un poco en el extremo de la solapa para asegurarse que no pasa nada y luego pasar a desinfectar todo el libro. Recuerden, portada, lomo, contratapa, las solapas si las tienen o está de más. Y si de verdad quieren estar seguras o seguros de que el libro va a estar libre de COVID-19, hay dos estudios científicos. Hay uno que dice que luego de 24 horas, no sé, ya no queda el COVID-19 en el cartón o en el papel. Y hay otro que dice 72 horas. Así que yo diría mejor esperar 72 horas para poder hacer uso de los libros, pero si no manejan, digamos, no pueden manejar sus niveles de ansiedad como me sucede a mí y quieren ver sus libros ni bien llegan, recuerden desinfectarlos antes, el paquete por el exterior y luego el libro como estoy haciendo yo ahora. Yo ahora voy a pasar a desinfectar los libros y les voy a mostrar todo lo que me compré. Los dos primeros libros que les voy a mostrar los compré en la LEF Librerías que están haciendo envíos a domicilio y el primero, que lo vieron un poco pero ahora lo pueden ver mejor, es No Permitas que mi sangre se derrame de Juan Carrá y la editorial es Reservoir Books. Se trata de un policial y la verdad es que a mí personalmente me encantan los policiales. Hace mucho que tengo ganas, perdón, de leer este libro de Juan Carrá, así que probablemente sea el primero con el que arranque. Si ya leyeron este libro o si tienen ganas de que después de que los lea les haga una reseña de alguno de todos los libros que les voy a mostrar, recuerden dejarme en los comentarios qué les pareció el libro o qué libro tienen ganas de que les cuente un poquito qué me pareció. El segundo libro es La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara, publicado por Random House. Esta es una novela, esta sería la primera novela que yo leo de Gabriela Cabezón Cámara. Sí leí otras cosas de ella porque publica y ha publicado muchísimas crónicas, así que leí bastante de la parte periodística, pero no tanto de su narrativa. Así que esta va a ser la primera novela que lea, aunque probablemente arranque por otra que ahora les voy a mostrar. Los próximos tres libros los compré en la editorial Eterna Cadencia, en realidad la librería que es Editorial de la librería Eterna Cadencia. Estas son de la librería y el primero que les voy a mostrar es Las Aventuras de la China Iron, que es este libro por el que voy a arrancar a leer a Gabriela Cabezón Cámara por varios motivos. Primero porque me llama muchísimo la atención de lo que se trata y también porque este es el libro que está nominado a la shortlist, que es la lista corta del International Booker Prize. Así que bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo. Encima de eso, este libro se mete con el canon argentino. Este libro se mete, vamos a ver, cuán de lleno con el Martín Fierro, así que eso me interesa un montón. Le tengo muchísima fe, así que si tienen ganas de que les cuente de qué se trata, me lo dejan en los comentarios. El segundo libro que compré en Eterna Cadencia es un libro que está teniendo muchísimo éxito. También tengo un montón de ganas de leerlo. Todos los que compré tengo muchas ganas y me refiero a Cometierra de Dolores Reyes. Pueden leer acá, no sé si se llega a ver, pero que es la quinta edición. Está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Esto es la editorial Sigilo. Dolores Reyes es una escritora argentina que vive acá en la provincia de Buenos Aires. He estudiado en letras. Esta es su primera novela, así que tengo muchas ganas de leerla. No sólo por el éxito que está teniendo, porque realmente eso no me interesa tanto, sino por lo que leo, por lo que estoy viendo en las reseñas de lo que comenta la gente. Vamos con el tercero, que este es un libro de poesía. Y este, vamos a ver si viene con llapa. Este es Lengua sucia de Reinaldo Siete Case. Yo ya leí novelas de Siete Case. Esto es lo primero de poesía que leería de Siete Case. Está publicado por la editorial Numen y Siete Case dijo que este libro había dejado algunos ejemplares autografiados en Eterna Cadencia. Y yo les escribí a la gente de Eterna Cadencia y les pregunté si podía tener uno de los autografiados. Yo todavía no lo abrí. Lo voy a abrir ahora para ver si está autografiado. Vivo y en directo. Así que... ¡Ay, sí! Está autografiado. Bueno, nada. Dice con cariño Reis Siete Case, pero porque no me lo autografió a mí. Ahí pueden ver la cara de felicidad de la piba porque tiene un libro autografiado de Siete Case. Nada, Siete Case, si llegas a ver este vídeo, alta fan. Acá, alta fan. Lo escucho en la radio. No todos los días porque no escucho la radio todos los días, pero lo escucho muy seguido. Y escucho mucho porque comparte poesía o relatos cortos todos los días, o por lo menos desde que tiene el programa La inmensa minoría hace eso y me parece genial porque divulga la literatura. Así que bueno, me callo. Dejo de hablar de Siete Case y les muestro los libros. Salimos de las escritoras y escritores argentinos y les voy a mostrar un libro que me recomendaron ustedes y lo compré porque me lo recomendaron y realmente fueron, insistieron un montón y me costó conseguirlo. No lo conseguía por ninguna librería y finalmente lo conseguí en Estación Libro. Estación Libro, perdón. Y le me refiero a Stoner de John Williams. Tengo muchísimas expectativas con este libro porque realmente un montón de gente me escribió diciendo, Nadia, lo tenés que leer, no puede ser que no lo hayas leído. Y gente en la que confío mucho en su criterio de lectura. Así que este probablemente sea el segundo que lea. Está ahí después del de Juan Carrá. Así que bueno, si ya lo leyeron también y me quieren decir qué les pareció, en los comentarios los leo y las leo. Y vamos con los últimos. El último libro que lo compré en la librería SBS es un libro que yo ya leí, pero lo leí en inglés y como estoy por arrancar un taller de este libro y por supuesto es en español, necesitaba y quería tener una edición en español y me refiero a Sensatez y Sentimientos de Jane Austen, publicado por The Bolsillo. Yo quería en particular esta edición porque tengo esta misma edición de Orgullo y Prejuicio en español, aunque también lo tengo en inglés. Pero bueno, nada, necesitaba tenerlo, así que este libro yo ya lo leí. Hay un vídeo en el canal hablando de este libro. Después cuando lea esta edición les puedo contar un poco, si quieren, sobre la traducción, pero por lo menos ya tengo algunas referencias por Orgullo y Prejuicio. Me había gustado bastante. Siempre hay cosas para mejorar, pero me había gustado bastante. Así que bueno, si quieren saber más de esta novela pueden ver el vídeo en el que hablé de Sensatez y Sentimientos. Libro sorpresa. Un libro sorpresa. Me acaba de llegar, acaba de interrumpir el vídeo mágicamente, un libro que no me había llegado en el pedido que hice y es de una autora argentina que tenía muchas ganas de leerlo. Me refiero a Kentucky's de Samantha Shrewling. Este libro también estaba nominado, pero en la long list del International Booker Prize. No pasó a la short list. De todas formas, Samantha Shrewling es una gran, gran escritora. Este está publicado por Random House y mi cara de felicidad total es porque realmente me llegó de la nada. No me lo esperaba para nada y me encantan las sorpresas y me encantan más las sorpresas cuando son libros. Así que lo voy a leer. Será el tercero que lea. Y ahora sí, vamos con lo último, lo último, lo último que tengo para mostrar. Y lo último que tengo para mostrarles no es un libro, pero es algo que tiene que ver mucho con los libros y esto es de mano de obra. Está hecho a mano y ¿cómo le llamaríamos a esto? Sería como una especie de atril. Es un atril hecho a mano. Lo voy a abrir y les voy a mostrar ahora cómo es y les voy a dejar la información de... Es un emprendimiento que creo que no es tan, no tiene tanto tiempo, pero la verdad es que es hermoso y les voy a dejar la información por si quieren. A mí la verdad que es muy útil tener un atril porque todo el tiempo me duele el cuello de estar todo el tiempo así, leyendo. Así que les voy a mostrar cómo es. Bueno, les muestro primero que viene en un plastiquito todo súper envuelto. Miren ya, a mí me encantan las cosas en madera. Ya les puedo decir de ver la madera que esto es de... Tiene un nivel de detalle, pero zarpado. Voy a sacar el plástico y les voy a mostrar cómo es. Me llega el olor a barniz. Esto está hecho a mano. Me encanta. Miren esta belleza. O sea, no sé si lo van a poder apreciar ahí, pero... Es hermoso. Es hermoso. Estoy re contenta y tiene para... Sí, acá no lo puedo manejar tan bien porque tiene que estar arriba de una mesa, pero sí pueden mirar, o sea, pueden ir moviendo como el nivel, ponerlo donde ustedes quieran. Así que nada, súper útil y aparte lo que está genial, que me encantó, es que si yo quiero lo cierro y me lo llevo. Nada, la piba se lo llevaba en la mochila. No, miren, me lo puedo llevar en la mochila. Estoy muy mal si me lo llevo o me lo quiero llevar en la mochila. Perdón, me río de mí misma. Hay que reírse. Bueno, eso es todo. Esto es todo lo que tengo para mostrarles. La verdad es que, como podrán ver, estoy muy contenta con mis nuevas adquisiciones, con los libros, con el atril, con el libro que me llegó de sorpresa y que no esperaba. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Díganme, como les dije, qué libro de los que les mostré quieren que les haga vídeos o, por ejemplo, si quieren que le haga vídeo de alguna o alguno de los autores en particular, también me lo pueden dejar en los comentarios. Y espero también que ustedes aprovechen estos próximos días que tal vez podemos, bueno, no tenemos que salir de casa, nos tenemos que quedar adentro. Aprovechen para leer. Leer siempre es una oportunidad para viajar a otros lugares, para visitar otras vidas, para experimentar cosas que tal vez no nos van a pasar nunca en nuestra propia vida. Así que, como podrán ver, a mí me encanta leer y me encantan los libros y ojalá algo de todo ese entusiasmo les haya llegado a ustedes en este vídeo y nos vemos el lunes.